Tiene la palabra la diputada Alma Zapak. Gracias, señor presidente. Siento orgullo que hoy estemos tratando este proyecto de ley, señor presidente. Proyecto de ley que crea la campaña nacional para la promoción de la donación voluntaria de plasma sanguíneo proveniente de pacientes recuperados del COVID-19. Dios quiera, ojalá, que podamos dejar de lado de una buena vez por todas las prácticas individualistas y mezquinas que muchas veces empañan el rol que el Poder Legislativo puede y debe tener en nuestro sistema político y social para dar paso al trabajo en conjunto, como este, brindando las mejores respuestas que podamos ofrecer a nuestra sociedad. El proyecto de ley que hoy estamos aprobando es una muestra de ello. La sangre es el regalo más valioso que podemos ofrecer a otra persona. El regalo de la vida. La decisión de donar sangre puede salvar una vida o incluso varias si la sangre se separa por componentes que pueden ser utilizados individualmente para pacientes con enfermedades específicas. De así la gran importancia que tiene la donación de sangre y hacerle un pedido a toda la ciudadanía no dejar de donar. Los centros de salud están preparados para recibirlos con todos los protocolos y cuidados necesarios. Para el que dona es un ratito de su tiempo. Para el otro ese gesto marca la diferencia entre la vida y la muerte. En nuestro país solo dona sangre el 1.5% del total de la población. Si ese porcentaje subiera al 3% lograríamos tener cobertura de sangre al 100%. En este caso y en estas circunstancias que está atravesando el mundo entero con esta pandemia el plasma representa una esperanza. La donación del plasma es un acto altruista, solidario y de amor. El tratamiento con plasma de pacientes recuperados está demostrando su eficacia. El ensayo clínico nacional del Ministerio de Salud de la Nación está obteniendo resultados alentadores. Ya son muchos los pacientes con COVID-19 que han mejorado con la aplicación de plasma de pacientes recuperados. Las donaciones de plasma para atender a las personas infectadas hoy son insuficientes. No todos los recuperados son aptos para la donación, contemplando además que tienen que tener una resolución completa de los síntomas de al menos 14 días previstos a la donación para estar seguros que el paciente recuperado tiene los anticuerpos y no va a infectar. Aumentar la cantidad de donantes de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 resulta urgente y vital y exige la presencia del Estado. Por eso es fundamental que se lleve a cabo la campaña nacional para la promoción de la donación voluntaria de plasma sanguíneo proveniente de pacientes recuperados de COVID-19. Hoy nuestro gobernador Omar Gutiérrez, la provincia de Neuquén, anunció que Neuquén adhirió al plan estratégico para regular el uso de plasma de pacientes recuperados de coronavirus con fines terapéuticos del Ministerio de Salud de la Nación. Desde el inicio de este proceso, el pasado 16 de junio, ya son cinco los neuquinos que en un gran acto solidario decidieron donar su plasma para ayudar a otros. Hoy tenemos más de 60 potenciales donantes que cumplen con los requisitos y con los cuales se podría tratar a más de 100 pacientes con COVID-19, fruto del trabajo articulado de CERCOG público y privado de salud de Neuquén. Además del centro regional de hemoterapia, disponemos de tres hemocentros más en el área metropolitana habilitados para procesar las donaciones de plasma. No tengo dudas que el éxito que va a tener esta campaña argentina es un país solidario y en los momentos críticos, señor Presidente, afloran los argentinos ese corazón que nos caracteriza. La solidaridad debe ser nuestro motor en este momento. Tenemos un compromiso con el otro y ese compromiso es el que va a permitirnos superar esta crisis. Con este proyecto estamos poniendo en valor la donación y a los donantes, quienes después de haber pasado por una situación tan delicada y traumática como el coronavirus están dispuestos a cooperar por el bien de los demás. Por eso celebro que quienes donen sean distinguidos como ciudadanos solidarios destacados de la República Argentina. La donación de plasma estrecha a los lazos solidarios que nos deben unir como sociedad crea una red que pone en valor nuestra capacidad solidaria. Ojalá que cuando todo esto pase, las cosas cambien de manera permanente y ponerse en el lugar del otro sin distinciones sea moneda corriente. Ojalá que entendamos que lo más importante son las personas y los gestos de amor hacia el otro. Sin lugar a dudas voy a acompañar este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.